Bueno, Pepe, la figura de Federico García Lorca está presente de una forma u otra en toda nuestra cultura, en todos nuestros autores, y sé que en tu caso la has tenido presente siempre, hasta tal punto que hay una obra tuya que se refiere al poeta granadino. Cuéntanos un poco, ¿por qué esa presencia del poeta y en qué sentido has querido tú que esté presente también en tu obra? Bueno, es un poco complicado porque hace años que ya venía pensando cómo y de qué manera escribir sobre Federico García Lorca. Respetando la idea y todo lo que han escrito los demás, yo creía necesario que en cierta medida había que bajar un poco a Federico del pedestal del mito, en que en realidad hemos construido el mito de Federico. Y no es que sea necesario bajarlo de ese pedestal, podemos dejarlo, pero hay que entrar, si queremos realmente conocer a Federico, hay que entrar de lleno en la persona. Es la única manera de llegar a conocer a Federico García Lorca tal y como era Federico García Lorca. Entonces, bueno, la obra abarca muchos aspectos de Federico García Lorca, pero entiendo que había dos cosas que había que señalar por encima de todas. Una de ellas es el hecho de que a él le interesaban las comedias imposibles por encima del resto del teatro que él venía haciendo. En una carta dirigida a Melchó Fernández Almagro, amigo, le decía que estaba haciendo unas comedias imposibles y que ahí es donde estaba el futuro del teatro. Pero que seguiría haciendo el otro teatro porque tenía que dar prestigio a su nombre, tenía que continuar. En realidad lo que él pretendía era independizarse económicamente del padre. Y hay una segunda cuestión que yo creo que incluso es mucho más importante porque marca la existencia de Federico García Lorca, que es la última relación amorosa que tuvo, que hasta hace muy poco se pensaba que era la de Rafael Rodríguez Rapun. Digamos que ese fue el novio oficial, pero el último novio que tuvo fue Juan Ramírez de Lucas, el rubio de Albacete. El único problema, y problema grave, es que era menor de edad. Tenía 19 años y para la época 19 años era estar en minoría de edad. Las cosas se estaban poniendo mal y Margarita Sirgu le dio la llave de su apartamento a Federico, el apartamento en México, para que Federico pudiera irse. Sin embargo, él no se quiso ir porque, como digo, era menor de edad Juan. Y le dijo Juan, vete a Albacete, convenza a tu padre, yo me voy a Granada, ultimo unos detalles, y cuando lo hayas convencido me llamas y nos vamos. Y ahí se quedó todo. Luego, en cierta medida, la vida le pasa factura a Federico, curiosamente por amor. Evidentemente lo matan en la guerra, pero él muere por amor. Él podía haberse ido perfectamente y, sin embargo, viene a Granada esperando noticias de Juan que no le llegan. No le llegan. Y eso es una de las cosas que abordo yo en la obra. Príncipe, muchas gracias. A vosotros.